¿Qué cuenta, Don Cangrejo? Tu amigo Patricio, debe estar afuera con ese letrero. Oh, él es bueno, sí. Y mira, está a punto de captar su primer cliente. ¿Dónde queda el crustáceo cascarudo? El balde de carnada. ¿Qué cree que hace? Lo están pasando de largo. Patricio, tienes que llamar su atención, muchacho. De acuerdo. ¡Esa no es la clase de atención que necesitamos! ¿Por qué no los deslumbras un poco, tal vez girando ese cartel? Debes seguir practicando, chico. Y escucha, si pasa algún turista, ¿por qué no lo impresionas con algunas volteretas? Lo que sea por mi nueva gorra. ¡Suficiente, Patricio! ¡Lo hice! ¿Vio eso, Don Cangrejo? Lo vi. ¿Me da mi gorra ahora? ¿Qué rayos? Al menos es publicidad. ¡Gorra! ¿Qué le pasa? ¿Qué sucede, Patricio? No lo sé. A veces, cuando me pongo nervioso, olvido cómo estar de pie. Está nervioso. ¡Mire ese sujeto! No sabe cómo pararse sobre sus propios pies. Esa es la clase de bobería que pago por ver. ¿Dinero en efectivo? Sí, claro. Cinco dólares, por favor. Muy bien. Ahí está ese sonido otra vez. ¡Les encanta! Patricio, has capturado la atención de todos estos turistas con tu ridículo bamboleo. ¿Lo hice? Así es. Creo que por fin encontramos un trabajo en el que eres bueno. ¡Ser un auténtico payaso! Si es la locura lo que encían. Ahora pueden encontrarla únicamente en el crustáceo cascarudo por cinco dólares. ¡Ay, Pat! Vean a este empleado de medio tiempo y salario mínimo caer desde la cima de esa torre a este balde de erizos de mares finosos. ¡Eso debe ser bueno! ¡Patricio! ¡Hola, Bob Esponja! Usted no puede hacer esto. ¡Patricio podría salir herido! ¡Descuida, muchacho! ¡El firmó un documento! ¿Está listo, Patricio, señor Calamardo? ¡Están listos! ¡Bien! ¡Apártate, muchacho! ¡No querrás mancharte el uniforme! ¡Buena idea! ¿Calamardo podría sostenerme en mi gorra para que no se me estropee? ¡Gracias! ¡Listo, Patricio! ¡Listo! ¡Ay, no puedo mirar! ¡Oye! ¡Vamos, Patricio! ¡Tenemos un balde de erizos espinosos aquí abajo esperándote! ¡Estoy intentando! Creo que estoy atorado. ¿Atorado? ¡Oh, es increíble! ¿Por qué el retraso, señor Calamardo? A mí no me mire. Yo solo sostengo su gorra. ¡Patricio! ¿Por qué dejaste de caerte? ¡No lo sé, don Cangrejo! ¡Pues averígualo! ¡Esta gente pagó buen dinero por un espectáculo lleno de dolor y humillación! ¡Ahora, sigue con el show! ¿Entendido? ¡Ajá! ¡No me obligues a volver aquí! Calamardo, ¿crees que tú podrías... ya sabes... ¿Querés que te empuje de tu precaria posición a un balde de erizos marinos espinosos? Si tan solo fueras Bob Esponja... ¡Bien, lo haré! ¡Gracias, Calamardo! ¡Mi gorra! ¡Te tengo de vuelta donde perteneces! ¡Grandioso! ¡Podemos ver dos por el precio de uno! ¡No lo creo! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Mira, Calamardo! ¡Estoy cayendo! ¡Me alegro tanto por ti! ¡Lo descubrí! ¡Es la gorra que me hace caer! ¡Me deja la cabeza pesada! ¡Aaah! ¿Entonces era la gorra la que te hacía caer todo el tiempo? ¡Pagué por ver cómo dos sujetos se hacían pedazos! ¡Sí! ¡Que me devuelvan mi dinero! ¡Lo siento! ¡No se le devuelve el dinero a nadie! ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Y qué van a hacer? ¡A mí no! ¡A buen auxilio! ¡Ay! ¡Ay!